Bienvenidos que tienen 3, 4, 5, venganse Bueno, vamos a reventar las piñatas ya Solo los niños varones Esta es la actividad que tenemos programada el día de hoy Solo los varones, después vamos a las niñas Hemos traído piñatas clasificadas para niños y para niñas Para que no revolvamos la actividad Vamos a reventar las piñatas entre los dos ¿Está de acuerdo? Le vamos a dar lectura a piñatas Pero cuando yo le diga ya, ustedes dejan de pegarla ¿Ok? ¿La palabra clave cuál es? Ya ¿Cuál es la palabra clave? Ya ¿Cuál es la palabra clave? Ya Ok, cuando yo le diga ya, entonces... Ok, escuchen los demás Ahorita nadie se va a meter a recoger confites Al que se meta a recoger confites Lo voy a sacar del círculo ¿Ok? Porque van a tener su tiempo y su lugar Ahorita solo con los niños pequeños ¿Ok? Pues vamos a iniciar con este chele Espere, espere, cuando yo le diga Cuando yo le diga ya, verdad usted A gustar la comida y todo, gracias a Dios Vamos, dale duro pues Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Diste tres Dale, dale Y tu tiempo se acabó Aplausos al Colocho Aplausos al Colocho Aplausos al Colocho dale 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 no pierdes el tiro porque si lo pierdes pierdes el camino te le distes uno, te le distes dos y tu tiempo se acabó ya bien eso excelente con fuerza chiqui a verlo bien te enojado, te enojado dale dale al palo no a la piñata que pasa dale 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 no pierdas el tiro porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres solo los pequeños dije verdad quien va de los pequeños dale 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 no pierdas el tiro no en el centro solo los niños menores de seis solo los varones solo los varones todos aquí en el centro aquí en el centro sin pelearse aquí en el centro vamos pues sin pelearse ahorita no te meto ahorita muere después usted después ahorita usted muere yo si no pierdas yo si hay da hay 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 No, 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 no. Ayúdenle. Menores de seis años, todas las niñas. Menores de seis años, todas las niñas. Menores de seis años, todas las niñas, todas las niñas mejor entonces. Sí, ahí primero. ¿Puedes hacer uno? ¿Puedes hacer otro? ¡Dale, Lucía! ¡Dale, Lucía! Dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dices uno, dale, dices dos, dale, dices tres, y tu tiempo se acabó. Ya, Lucía, ahora va a ella. ¿Quieres decir como que recojas? ¡Duro! Dale, 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 no pierdas el tiro. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, dices uno, dale, dices dos, dale, dices tres, y tu tiempo se acabó. Ya, vamos de rojo, aire rojo. Vamos, Pati, tú puedes, Pati. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ele, uno! ¡Uno, Pati! ¡No, sí! ¡Ele, uno, Pati! ¡Ya le diste supo! 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 ¡Uno, tres, y cero! ¡Tiempo se acabó! ¡Ya! ¡Vaya! 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 Bueno, seguimos con actividades. Felicidades a todos los niños. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento en vivo. A través de Jervin del Cito, compañeros solidarios en la producción de Facebook. Y muchas gracias por seguirnos celebrando el Día del Niño. Estamos acá, en el campo Zaval, Colombia. Especialmente aquí, compartiendo el Día del Niño. De parte del Estado. Listo. Hemos traído la línea para los niños de parte. Gracias a todos los que producen las ventas. Gracias. Muy bien. ¡Ven! 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 Muchas gracias. Esto ha sido una actividad que hemos llevado a cabo en Flor del Campo. Agradecer a cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento. Vamos experimentando las piñatas con todos estos chicos. Un día de hoy, vamos a la semana. Vamos a la otra. Aquí en el postel y también se van a dar unos pocos de competencia. Ya, ya, ya. ¡Los barones grandes, pues! ¡Los barones grandes, pues! ¡Los barones pequeños! ¡Los Carlos, vaya abajo! ¡Los barones pequeños! ¡ULLOS! ¡Los barones pequeños! ¡Los barones pequeños! ¡Los barones pequeños! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, papi! ¡¿Qué te pasó?! ¡Vamos, el de amarillo! ¡Vamos, amarillo! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡No pierdas el tiro! ¡Porque si lo pierdes, vienes el camino! ¡Ya le diste el culo! ¡Ya le diste todo! ¡Ya le diste el culo y tu tiempo se ha acabado! ¡Vamos, muchas gracias a todos ustedes que miran los videos! ¡Todos acá, todos acá! ¡Vamos, vamos! No, no, no. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias por ver nuestros videos! Estamos organizando las piñatas. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias por ver nuestros videos!